Oh, con una eterna maldición Por tu cariño, toma mi corazón Papá, estás durmiendo Estamos viajando a cabana Y papá, estás seguro Viejito, ve más ya ¿Ah? Viejito Viejito, ¿qué? Temprano estaba que se dormía Renato, todos los días, papi Yo le digo, ¿dónde te vas? Me dice Renato Me voy a llevar al papá Le invito a su tierra, a cabana, querido El abuelito que me regaló mi alfajor Dice que a mi papá le sube su alfajor, ¿ve? El abuelito, el abuelito, el abuelito, el abuelito, el abuelito Buenas, ¿eh? Yo te llevo, mi amigo, estoy en Punta Cabana Quítale la eterna Quítate la eterna Ahí es la vacanita Ya 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 La vacanita La vacanita La vacanita Si vos lo que no la hueva 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 Esperemos que asciendan A ver Ya pasó casi media hora Desde que los dejé abajo Y están subiendo Contentos y felices de haber Visitado sus tierras Bueno esperemos a ver como llevan Y parece que están haciendo negocios Vamos a ver Y ahí viene Ahí vienen Vienen subiendo Vienen subiendo ¿Qué tal? Vamos a ver Ya no va ni aynı Ya la Es que sabes que justamente Trabajo de Iba Ayfor Camino Trabajo Amen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá llega el patriarca con sus dos benjamines. Ya salió a los amigas. Ya salió a los amigas. Ya salió a los amigas. Y llegaron a mitad del camino. Y papá, papá, ese brazo... Ya salió a los amigas. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.